...bombas para poder atender a un supuesto conflicto o una supuesta reacción de Marruecos y bueno, pues como saben todo el mundo, la operación tiene un éxito, se desaloja a estos ocupantes y bueno, pues no se cuenta resistencia y bueno, pues la operación termina como todo el mundo conoce bueno, pues un entendimiento entre Marruecos y España, las cosas se calman pero quiero destacar por lo menos la reacción de las fuerzas armadas en general ante un ataque y sobre todo la preparación ¿de dónde viene todo esto? Yo pienso que viene de tantas operaciones anteriores donde todo está más o menos listo sabemos lo que tenemos que hacer, hemos practicado mil veces igual que todas las operaciones de aviano, fueron muy consecutivas y prácticamente cuando ya llegó el momento de intervenir, es que era repetitivo o sea, sabíamos la zona, cómo ir, cómo volver realmente pues esto demuestra que el alto grado de preparación de nuestros ejércitos siguiendo, quiero mencionar nada más, las alarmas que se hacen en todas las bases aéreas forman parte de operaciones reales como saben, escuadrones de... bueno, barracones de alarma de Zaragoza Torrejón, Albacete, Morón y Gando tienen permanentemente listos dos aviones de combate para la vigilancia del espacio aero español y en cualquier momento esos aviones pueden localizar un avión intruso dentro del espacio aero español para poder interceptarlo y en caso de que sea una amenaza derribarlo por supuesto también, haciendo escoltas a autoridades pienso que es una labor muy importante y se es considera también visión real por supuesto no hay... si Dios quiere no hay que lanzar ningún armamento pues no lo requiere la situación, no lo hace pero realmente es una labor callada de 375 días del año y realmente que nos cubre mucho la seguridad de nuestro espacio aero como colofón a partir del año 2005 he puesto un pequeño mapa de Afganistán en el fondo el 18 de mayo del 2005 España asumió el mando de la base aérea de Herat del mando de la base de apoyo de Herat donde se prestan operaciones, como saben a los cuatro equipos de reconstrucción en la provincia de Bagdís Farag, Chancharán, Herat y Walinao son los PRTs que están y España con esa FSB digamos, da apoyo a esas cuatro PRTs que están ahí el mando de esta base está a cargo de un coronel del Ejército del Aire que presta operaciones a estos cuatro equipos, como digo incluso operando por supuesto, operando también unidades del Ejército de Tierra y de la aeronáutica militar italiana incluso ahora mismo, que es novedoso equipos operativos de instrucción de enlace de españoles que están desarrollando sus cometidos de formación e instrucción al personal del Ejército afgano también dependen del coronel del Ejército del Aire con estas operaciones estamos asegurando el sostenimiento de las operaciones aéreas que por supuesto se dan a cabo no de aviación de caza, como sabemos ya que no disponemos de aviones en el teatro pero sí de otro tipo de aeronaves y con esta base estamos asegurando el sostenimiento de estas operaciones aéreas y por supuesto se da apoyo al resto de unidades españolas y aliadas que operan permanente desde ella se hacen misiones desde esta base aérea o digamos base de apoyo abrazón no quiero llamarle base aérea para evitar conflictos operaciones aéreas controladores de torre seguridad contra incendios descarga y carga de aeronaves logística comunicaciones apoyo de vida y funcionamiento en fin una base compleja donde realmente pues se están desarrollando una serie de actividades muy importantes para para el país y por supuesto para las fuerzas aéreas españolas tenemos como parte del ejército del aire o por parte de unidades que tenemos allí un hospital role 2 como aparece en la pantalla que da por supuesto asistencia al personal y es conocido en toda aquella época en toda esa zona como un hospital de campaña o un digamos con un material excelente para poder salvar vidas y que realmente está haciendo una labor interesantísima tenemos un destacamento de helicópteros el ISAF con dos super puma que realizan labores de medevac táctica y avanzada y están realizando desde la fecha que llevamos del 2005 unas 1900 salidas 280 aerovacuaciones y realizando 3200 horas de vuelo y unos 500 y pico heridos o sea una labor destacadísima tenemos también un avión Hércules que estuvo en su día en Mizar en Kirguistán y ahora está destacado en Herat también realizando vuelos con la capacidad de aerovacuación al territorio nacional que es muy es importante tener siempre un avión listo para volver a España tenemos también un destacamento de aviones C295 Alcor que son aviones Interteatro hacen vuelos dentro del Teatro Afganistán transportando tropas material o que sea necesario también una labor importantísima y luego un destacamento de control aerotáctico TACP donde apoya las operaciones pues como los TACP que decíamos en Bosnia por supuesto también están los equipos en Cala y Nao y bueno pues una labor destacadísima en todo simplemente voy a leer una reseña que desde mayo del 2005 más de 4.000 hombres y mujeres de todas las unidades del ejército del aire han integrado sucesivos contingentes que han operado de forma permanente en la FSB de Herat dejando constancia con su trabajo diario compromiso y capacidad de liderazgo de su vocación de servicio a España y a los españoles allá donde sea necesario y bueno he intentado ser breve solo me queda el vídeo que he prometido que como digo el vídeo es un vídeo confeccionado en el ala 12 donde yo estuve destinado y hace un pequeño resumen de esas operaciones aéreas que he ido mencionando desde Aviano comento un poquito la Romeo Sierra y finaliza digamos son 4 minutos yo creo que merece la pena verlo y bueno una vez finalizado el vídeo pues mi conferencia ha terminado estoy abierto a cualquier tipo de pregunta y vamos a pasar a verlo y llegó el momento de demostrar nuestra preparación para afrontar misiones reales ¡Gracias! ¡Gracias! Deny flight Deliberate force Decisive endeavor Deliberate guard Deliberate forge Determine falcon Determine force Decisive guardian Alive force Alive force El alto grado de profesionalidad de pilotos y especialistas permitieron realizar con éxito las misiones encomendadas Alive force Alive port Latles Deliberate ¡Gracias! También participamos en la operación Romeo Sierra en julio de 2002. En pocas horas, la unidad fue capaz de estar lista para intervenir. ¡Gracias! 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 ¿Qué ha ocurrido también en este penegrinar por la vida? Bueno, tengo muchas cosas muy buenas también. Pero me consta. Yo creo que un piloto de caza y ataque en este caso que formamos aquí en esta misma escuela, está preparado para eso. Desgraciadamente, yo tuve la suerte o desgracia de participar en esto, pero no todo es malo. O sea, realmente pienso que mi misión allí salvó bastantes vidas del tema de Kosovo, de gente que estaba exiliada de su país, atacada por un ejército, aislada, sufriendo, que con esta intervención pudimos ayudar a la gente, yo creo que es algo bueno. No todo es malo en el bombardeo y matar gente. Pienso que detrás de este objetivo, de esta operación, hay un fondo, apoyado por Naciones Unidas, digo, que tiene un buen fin, que es salvar vidas y solucionar conflictos. Yo luego pienso que no todo es malo. Aunque se vea un poco, digamos, alarmista o demasiado sensacionalista, no sé si me equivoco con la... Pero no era el objetivo. El objetivo era un poco lo que hay detrás. No sé si respondo a su pregunta. No. Bueno, pues alguna historia tengo más buena, ¿eh? Puedo comentársela después si quieres. Quería intervenir porque, bueno, aunque lógicamente él es el que ha dado la charla y al que sabe dirigir la pregunta, pero alguna vez yo creo que también los que estamos al lado a lo mejor vemos algunos misiles mejor que el que está en la cabina. Respecto a esta pregunta, yo llevo ya más de 30 años de piloto. Ahora soy el jefe de la base. En el 95, cuando él era teniente, yo estaba en el destacamento en tierra, en el AOCC, en Salajevo, coordinando a los controladores aéreos. Pero he estado mucho tiempo, nueve años en la academia, como piloto de la patrulla acrobática Águila. Me han dado multitud de felicitaciones, colpetazos en la espalda, que bien lo hacéis. Lo que quiero decir es que la vida de un piloto es muy amplia y hay días que tienes que ir a una operación real y otro día que haces una exhibición y luego te tomas unas copas. Pero lo que sí es una constante, porque yo se lo he hecho ver a mis alumnos, que he tenido muchos, y yo mismo lo tuve que sufrir, que el piloto que ya sea de los pocos oficiales, que al día siguiente de salir y estar listo, se monta en una máquina de guerra con misiles reales y puede que reciba la orden, ahora a las nueve y pico, de que derribe un avión. O estás metalizado o no puedes. Yo llevo 30 años de piloto y no he disparado nunca contra nadie, pero estaba metalizado desde el principio. Él lleva 15 y estuvo unos 4 años sobrevolando, bueno, no seguidos, pero en el caso de Yugoslavia. Pero la mayoría de sus misiones son aquí, con alumnos. Lo que me refiero es que es muy amplia la variedad. Lo que pasa es que la conferencia de hoy yo creo que era muy centrada en operaciones de las fuerzas aéreas. Pero luego hay cantidad de misiones, salvamentos, transporte de heridos. Y no solo eso, sino cosas que no hacen los pilotos, que tienen que ver, pues como todos los ejércitos, con una variedad inmensa, pero que ahora hoy se centraba en operaciones aéreas, y operaciones aéreas normalmente de la Fuerza Aérea, bancos, misiles y bombas. Mi comandante, desde que se creó prácticamente la aviación como que no está expuesto, son muchas operaciones en verdad que la aviación ha intervenido, pero muy pocas las veces de que se habla de lo que es las aeronaves, el mal llamado helicóptero, es decir, que apareció. Yo quisiera que usted nos explicara si la formación de un piloto de caza y ataque es más o menos la misma para la que tiene un piloto de helicóptero, puesto que las guerras prácticamente en el siglo XXI, al ser convencionales, los helicópteros tienen una operatividad mucho mayor que un caza. Muchas gracias por su pregunta. Bastante interesante el tema de la formación de pilotos. Nosotros, el Ejército del Aire, también depende un poco de qué sistemas tenga cada país. En concreto, el Ejército de Tierra es el que dispone de los helicópteros de combate. El Ejército del Aire dispone de helicópteros, como he mencionado en Afganistán, de salvamento. La formación del Ejército del Aire de los pilotos es común. Los alumnos que vienen aquí a Talavera pueden ir a Talavera, o sea, caza, helicópteros o transporte. El piloto se forma exactamente igual y tiene la misma capacidad, lo único en su rol. Si fuera un conductor de motocicletas o de camiones, es un tipo de formación, pero es común. Ahora bien, el Ejército del Aire dispone de helicópteros de búsqueda y salvamento, en este caso, como está haciendo en Afganistán. Helicópteros de combate, como hace el Ejército de Tierra, sí dispone de ese tipo de pilotos y los forma. La formación también se hace desde sus propias escuelas y, bueno, pues tienen la importancia que tienen Afganistán. Yo no he comentado, pero hay helicópteros del Ejército de Tierra participando en misiones de ataque, defensa, lo que necesiten. Pero sí que no cabe duda que hay helicópteros en el Teatro de Afganistán, pero también aviones de caza. Apoyando a esos, digamos, en esos valles estrechos, cuando hay un ataque talibán, el que va allí a poner un poco de orden es un avión caza, en este caso no español, porque no tenemos allí, pero pone las cosas en su sitio. Yo no le quitaría tanto la importancia. Sí que es verdad que los UAVs, no sé si los conoce, los aviones tripulados están teniendo mucha importancia, porque no exponen la vida del piloto. Pero yo no lo descartaría, digamos, el seguir participando, no sé si no, si sería, pero no cabe duda que la formación de helicópteros es, en este caso, Ejército de Tierra. No sé si responde a su pregunta un poco, pero no cabe duda que tiene su importancia también, ¿eh? Mira. Sí, señor presidente, Fernando Méndez, de la base de Tavavera. No quería hacer una pregunta, sino como a la matización que había hablado hoy, porque se puede haber malinterpretado el tema de la satisfacción del comporte cuando termina su misión. Lo que quiere expresar el comandante es que existe una satisfacción del deber cumplido. Pero lo que tenemos que ver es que cuando una persona está allí haciendo una misión real, es la extensión de lo que han decidido nuestros gobernantes. Y nosotros, ninguno de nosotros, no tiene placer por tener una bomba ni por hacer su misión. Nosotros nos preparamos para servir a España. Y yo, en particular, he formado parte del destacamento de Aviano desde su fundación, desde el primer día de noviembre del 94 hasta el año 2000. He participado en múltiples operaciones. Las campañas de bombardeo se han realizado bajo gobiernos de diferente índole aquí en España. O sea que nuestros gobernantes, desde los dos sentidos, han sido los que han aprobado nuestra participación. En particular, siempre se ha hecho por la aprobación de una resolución de Naciones Unidas. Para que puedan ustedes ver un poquito más cuál era nuestra disponibilidad y los efectos que tiene. Que hay que ver los efectos buenos. Y cuando no actuamos, lo que pasa. Yo, en particular, estaba en Aviano. Exactamente no recuerdo las fechas. Cuando estábamos de alarma 24 horas durante 7 días de alarma. 24 horas, quebrábamos un día. Y el día libre que yo tenía, lo celebrábamos un poquito. Era un día más desprendido. Nos íbamos a cenar. Nos acostábamos un poquito más tarde. Y me acosté aquel día a la una de la mañana. Este era mi día libre. A las dos de la mañana nos llevaron por teléfono. Y me he visto a dormir. Me llevaron por teléfono y volví el teléfono. Al minuto siguiente volví a sonar. Me llamó un capitán más antiguo mío. Me dijo, métete en la ducha, que llegamos tarde para despedar. Me ducho. Cojo el coche. Dos de la mañana. Llego allí. Estaban ahí esperando. Me hicieron tres o cuatro cafés. Dimos un briefing. Y salimos a las seis de la mañana. En la tercera despedida. Ese día fue el día antes de que entraran los serbios en Esplenica. Y mataron. Bueno, señor. Ahora están descubriendo las fosas de la gente que murió allí asesinada. Despegamos todos los aviones y teníamos una misión de apoyo. Había gente que iba con bombas. Había gente que iba con misiles de apoyo, como era mi caso. Y la misión en particular. Estaban localizados los taques serbios que iban a entrar en la ciudad. Y se sabían que iban a entrar allí. Estaban avisados por las fuerzas de la ONU que estaban allí. Entonces las operaciones reales en aquel momento tenían una doble llave de aprobación. Es decir, una llave la aprobaba la OTAN que decía que entran los aviones. Pero la otra que era igual de importante la tenía la ONU que decía si autorizaba o no autorizaba la operación. Los aviones repostaron a las seis y media de la mañana. Todos entrando por los corredores de Bosnia. Y nos llamaron del centro de operaciones. Que la misión estaba cancelada. Todos los aviones tuvimos que pedir autorización. Se pidió autorización. Se canceló y se volvió. Porque el señor Alcácer, que era el segundo jefe de la ONU, no autorizó la operación. Bueno, nada. Entonces somos unos servidores de lo que se nos dice. Volvimos a casa. Hicimos igual, cumplimos igual de contentos porque habíamos cumplido nuestra misión. Pero el resultado fue que ahora mismo se están desentrando las tumbas de toda la gente que falleció. Quiero decir que nosotros no somos unos amantes de la peritosidad. Y nada de eso. Nosotros somos unos cumplidores del servicio. Y lo que tenemos que estar listos es para servir de la mejor manera a nuestro país. Y en particular a la Comunidad Nacional. No sé si con esto le ayuda a comprender lo que siente un piloto. Porque aunque dice el comandante que no sentía nada y llevó el agua allí. Yo no he visto trazadoras. Pero yo sí que he visto que me iluminaban como misiles. Cuando tenía algún radar no se ve nada. Pero seguro que no es nada agradable. Por mucho él era un joven piloto. Yo no era tan joven. Mi sensación era ahí. Y mientras hemos estado allí han derribado pilotos. Yo estando allí derribaron un francés, que es amigo mío. Y estuvo 100 días prisionero. Y le aseguro que no lo pasó nada bien. No lo pasó nada bien. Y en otro sitio le arribaron un piloto americano. Los que estaban antes y después de los americanos eran españoles. O sea, que todo no es de color de rosa. No sé si esto lo recibe. Pero soy... Sí, estoy yo... Y no preguntar. Tengo siempre un problema. Muchas gracias por la aclaración, presidente. Gracias. Tiene otra palabra. Buenas tardes. Me llamo Luis Meseguer. Soy sargento reservista de la Armada. Quería preguntarle. En parte creo que ya lo ha contestado su compañero. En las misiones en la antigua Yugoslavia no se perdió ningún avión. No hubo ninguna baja por nuestra parte. Por parte de las fuerzas españolas no. No se perdió ningún avión. Hubo derribos, efectivamente, un francés, un americano. Y yo recuerdo que hubo uno más, pero no recuerdo de qué nacionalidad era. Hubo derribos, como ha explicado el Teniente Coronel ahora mismo, de misiles lanzados a estos paquetes, como he explicado. Donde, bueno, pues si caía uno, pues efectivamente la iluminación era muy tardía y era difícil de escaparse. Y hubo derribos. No cabe duda que su riesgo había. Evidentemente, a medida que fue la operación avanzando, había menos riesgo. Pero los primeros días hubo... Pero vamos, por parte de las fuerzas españolas no perdimos ningún avión. Quería saber también si hubo algún fallo de bombardeo durante estas misiones que provocaran víctimas no deseadas. Yo no tengo constancia de ninguna, por la sencilla razón de que teníamos... Vamos, yo era Teniente y lo acuerdo perfectamente. La orden era no soltar las bombas hasta que no se tuviera seguridad de dónde se soltaban. Y, por supuesto, a la bajar de la misión, teníamos una cinta registradora y un vídeo donde la imagen se veía. Y esa imagen iba directamente al Estado Mayor aquí, bueno, en Madrid, al mando de combate. Donde, por supuesto, pero yo no recuerdo ninguna... Hubo problemas de iluminador láser que pudiera errar metros. Pero, realmente, las bombas, en su generalidad, entraron en su sitio, no hubo ninguna constancia de... Precisamente era preferible volverse con ellas, ante la duda de poder causar un estropicio mayor. Yo, vamos, de hecho muchas misiones de las que hice, pues no ves, no te funciona, hay nubes... Me vuelvo a casa con ellas y ya está ahí. Y otro compañero sí verlo, o sea, era muy... Era muy estricto y el avión entonces que teníamos era menos avanzado del que se dispone ahora. Los medios eran más limitados y, bueno, pues se tenía con lo que había. No, digamos, no se hacía ninguna tontería porque no cabe duda que lo que había abajo era muy serio. Pero, bueno, no sé, llevo constancia que tenga yo ninguno. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Yo le quería hacer dos preguntas en una. Una de ellas es, no le he oído decir si algún avión de la Fuerza Aérea Española bombardeó Irak. ¿Irak? Irak. No, no hubo operaciones aéreas en Irak. Por parte del Ejército del Aire, no. Hubo en tierra, por supuesto. Estoy desinformado, después lo comento. Y la otra es, ¿hay algún afán competitivo o alguna razón competitiva entre los pilotos del Ejército del Aire y los de la Armada? Pues no. Yo creo que, más que competitividad, hay amistad bastante. Yo creo que hay un intercambio de pilotos. Hay un piloto de la Armada en el ALA 15, si no recuerdo mal, y un piloto del Ejército del Aire en la novena escuadrilla de Harrier. Hay mucha colaboración, se comparten experiencias, gente muy preparada, todos están formados en Estados Unidos. Todo lo contrario, más que competitividad, hay mucha amistad. ¿Alguna pregunta? Bien, pues no hay ninguna más. Recordarles únicamente que el próximo miércoles, día 9, están ustedes invitados, y esperemos contar con su presencia, a la ponencia que desarrollará el Teniente Jefe de la Sección del SEPROMA de la Guardia Civil, don Ramón. No, 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 no. Pues no me ha llegado el cambio. Habrá llegado, pero yo tengo la antigua, la primera. Entonces el Teniente Coronel Contreras, el que interviene... Perdón, porque tengo la vía. No con ustedes en Almería. Estamos con el Almería, claro. El día 9, el Teniente Coronel Jefe de la 131 Comandancia de la Guardia Civil en Badajoz, don Manuel Contreras de Santiago, hablará sobre el presente y el futuro de la Guardia Civil. Esperamos contar con su presencia. Nada más, muchas gracias nuevamente al Coronel Porras, al Comandante González Asenjo, por sus intervenciones, y muchas gracias a ustedes por haber contado. Gracias.